Vuelve a petición, el espectáculo humorístico del año, la risoterapia. El Gran Teatro del Cibao recibe por segunda vez al hombre divertido, Pochi Santos. El rey del stand-up comedy, Carlos Sánchez. Y al showman, Alexis Valdés. Sábado 2 de marzo, 8.30 de la noche, Gran Teatro del Cibao, la risoterapia, única función. Boletas a la venta ya, WEPA Tickets, Movie Max, CCN, Supermercados Nacional, Jumbo, Todo Tickets y la boletería del Gran Teatro del Cibao. Información 809-583-1150 y 809-386-6640. ¡Invita!